Bueno gente, ya que muchos comentarios en TikTok y aquí en YouTube me pedían que les pasara toda mi confi y sensi actualizada, pues decidí hacer este videito. Ahora, algo muy importante que les quiero decir es que no vayan a pensar que con ponerse mis sensi van a entrar al juego y dar todo rojo. Tal vez sí, tal vez no, eso ya dependerá del tiempo que lleves en el juego. Y bueno, empecemos. Como primer punto les quiero enseñar pues todo lo que tengo aquí en ajustes generales. Y a todo esto, si ustedes quieren copiarlo como yo lo tengo, pues adelante, bienvenido sea. Por si se preguntan, yo juego en suave ya que esto me hace tener una mayor fluidez dentro del juego. Y pues aquí también les enseño la sensibilidad que uso dentro del juego. Y bueno, estos han sido todos los ajustes que yo utilizo dentro del juego. Ahora vamos a ver la configuración externa. Como yo juego en Xiaomi, pues esta es la configuración que uso para el game turbo. No vamos a ir a ajustes generales y vamos a darle al free fire. Una vez aquí adentro, pues ustedes van a tener esto más o menos bajo, a veces lo tienen en cero. Le van a subir todo al 100%, los dos. Y abajo en la respuesta de toque a los lados le van a poner en mediano. Y pues eso ya sería todo aquí en game turbo. Ahora vamos a hablar del tema de la accesibilidad. Yo realmente no he configurado mucho mi celular. Ni tengo DPI ni nada de ajustes aparte de lo que les voy a enseñar ahora. No vamos a ajustes adicionales. Luego le vamos a dar en accesibilidad. Y ya pues nos toca en físico. En tiempo de respuesta táctil le vamos a dar en corto. Eso es lo que tengo yo. Y puntero de mouse grande. Y nada más porque accesibilidad con interruptores no uso. Ya después se van a ir acá otra vez y van a buscar velocidad del puntero. Y donde lo tengan ahí, donde lo tengan la velocidad del puntero, le van a dar, pues si lo tienen bajo, lo van a subir al máximo. Y le van a aceptar. Y eso sería todo gente. Yo no utilizo casi nada de DPI ni nada de eso. Y aún así se pega bien. Esta sensi es muy básica la verdad. Y pues espero te haya servido de ayuda pues para ti y tu dispositivo. Yo me despido y hasta aquí es el video. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.